Los seis alcaldes de la región sur conformarán desde este viernes el Coredes, esto significa el Consejo Regional de Desarrollo y que desde ya tiene varias peticiones formales para una de las regiones con más problemas en el país y que necesita un desarrollo para salir de los números rojos en la que se encuentra por estos días. Tenemos que empujar lo que se refiere al mercado regional, tenemos que empujar lo que se refiere a la morgue judicial o a la medicatura forense acá de la región, tenemos que empujar lo que se refiere a la planta de asfalto que va a estar a disposición de la región Brunca y algunas otras políticas que tenemos que definitivamente empujar como región Brunca. La idea de este consejo es trabajar en bloque y quedará conformado en una reunión que tendrá lugar casi en la zona fronteriza. Es en donde vamos a estar los alcaldes de acá de la región, de la región Brunca particularmente, se va a estar con el Ministerio de Planificación para conformar ese Consejo Regional que es tan importante para empujar a algunos. En los últimos registros y análisis de las zonas del país, la región Brunca aparece muy mal posicionada, por lo cual se necesita un trabajo en conjunto para buscar convertir esos números negativos en positivos. Creo que el día que tuvimos la exposición de cuál es el estado de la región, pues es alarmante que en el índice de pobreza, precisamente los seis cantones que cierran ese ranking sean los senes de la región Brunca. Desde Pérez Celedón hasta Corredores, Golfito, los compañeros de Buenos Aires, Osa y Cotobros. Yo creo que eso es lamentable, tenemos que agruparnos más a nivel de región y yo creo que este órgano, esta conformación que vamos a hacer el propio este día viernes, pues va a ser muy importante para la región. Desde este viernes muy temprano, se espera que el sur comience a dar mejores pasos dentro de un trabajo de equipo.